Otro hecho violento sacude al municipio de Convención. En horas de la tarde del domingo se conoció sobre el asesinato de Fernando Quintero Mena, quien fungía como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Guasiles, del corregimiento La Trinidad. El homicidio se registró en el barrio El Camellón de esa localidad. Quintero Mena recibió varios impactos con arma de fuego. La víctima fue concejal del municipio de Convención para el periodo 2012-2015 y con más de 30 años como dignatario de organizaciones comunales.